La cantante Diana Reyes lamentablemente dio a conocer que continúa luchando por salvar la vista de su ojo izquierdo, cosa que mortifica mucho a su señora madre, pues siente culpa por no detectar su enfermedad cuando era niña. Además recordó la primera vez que se sometió a una cirugía, creyendo que ya había solucionado su problema, hasta que 10 años después tuvo que incluso recurrir a realizarse un trasplante de córnea. Cuando yo me operé tenía 18 años y ya tenía problemas severos con la vista, me operé con láser, pasan 10 años y vuelvo a sentir los mismos problemas. Vengo a la Ciudad de México para hacerme estudios y me dicen que yo no soy candidata para una operación, que lo mío es trasplante de córnea, es muy fuerte, muy duro, pero me sometí al proceso. Lastimosamente todo su esfuerzo no dio los resultados que ella buscaba, pues su ojo izquierdo está a nada de perder la visión, lo que hicieron fue salvarme la vista, de ahí me hacen un lente híbrido y ya veía bien, en el ojo derecho me ponen un duro, tengo híbridos en los dos ojos, en el ojo derecho tengo una vista de 20-20, tengo una vista de piloto y en el ojo izquierdo lamentablemente no, lamentablemente no es perfecta, ya que lo que dijeron es que ya no hay nada por hacer, en cualquier momento puedo perder la vista completamente. Cabe mencionar que aunque el pronóstico no es favorable, la intérprete está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para poder rescatar su visión, pues dijo, me salió una propuesta maravillosa, me ofrecieron hacerme una operación intraocular que ya me habían dicho que no era candidata, pero cada médico tiene su opinión, yo estoy decidida a meterme de lleno en todos los estudios, pero yo le digo a mi madre que no tiene la culpa de nada por lo que ahora me está pasando, así que veremos como sale Diana Reyes de este procedimiento y ver si puede recuperar la vista de su ojo o termina desgraciadamente quedando ciega de su ojo izquierdo. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.